Bueno, ya está la grabación puesta, pues les dejo el control, ¿va? Claro, muy amable usted. Ok, good morning, teacher and classmates. Nosotros somos el equipo 4 y vamos a exponer la teoría de comportamiento. ¿Qué es la teoría de la teoría de la organización? ¿Qué es la teoría? Definición. Behavioral y desarrollar una determinada y democrática, en el sistema de gestión de gestión de gestión de gestión, y la gestión de 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 gestión, en la técnica de gestión de gestión de gestión de gestión de gestión de gestión, las organización en el contexto. El estudio de los individuos de los individuos es hecho por estudiar la motivación humana. En FASA es el proceso de decisión de hacer que cada individuo es un marcador de decisiones. Bueno, pues todo esto se centra en las relaciones y comportamientos humanos dentro de una organización, fortaleciendo así la cooperación entre las personas para beneficio de las empresas. El hombre tiene la capacidad de articular el lenguaje y con el razonamiento abstracto la capacidad de comunicarse también. El comportamiento humano está orientado hacia objetivos muy complejos y variables. La teoría del conocimiento también destaca la motivación como estímulo para que las personas lleven a cabo sus tareas proponiéndose recompensas de cumplimiento de metas y objetivos. Dentro de los principales representantes de esta teoría tenemos a Chester Barnett. Él es considerado un clásico de la teoría de la organización. Entre sus contribuciones destacan su teoría de la cooperación, su concepto de organización informal y su teoría de la aceptación de la autoridad. Por sus ideas se le ubica dentro de un par de vértices del pensamiento administrativo. Dentro de la teoría de la cooperación indica que proporcionó los fundamentos de una conceptualización de la organización como sistema social cooperativo. El sistema es activado con fuerzas sociales, biológicas y físicas conscientemente coordinadas cuyo balance debe ser interno como externo. También tenemos a Rensis Likert. Él propuso la teoría de la gestión que aportó una nueva dimensión a la teoría del desarrollo organizacional. También facilitó la medición en las áreas blandas de la gestión como la confianza y la comunicación. Likert delineó las características de las organizaciones de alta y baja producción e identificó los problemas con las estructuras organizacionales tradicionales. Él reconoció cuatro sistemas de gestión que es el explotador autoritario, el benevolente, el consultivo y el grupo participativo. También tenemos a Douglas McGregor. Él propuso dos teorías, la teoría X y la teoría Y. La teoría X asume que la mayoría de la gente es básicamente inmadura, necesita dirección y control y son incapaces de asumir responsabilidades. Son vistos como flojos, no afectos al trabajo y motivados a trabajar por una mezcla de necesidades económicas y amenazas de perder el tiempo. La teoría Y es lo opuesto a la teoría X. La gente quiere autorealizarse, busca el autorrespeto y el autodesarrollo y la autorealización en el trabajo como en la vida en general. También tenemos a Abraham Maslow. Él basó un concepto de autorealización. Los niveles superiores de conciencia y la trascendencia creó la teoría de la autorealización, la cual lleva su nombre. Maslow llevó a cabo una crítica de las teorías sobre la motivación de Sigmund Freud y Clark. Según Maslow, el modelo de Freud sólo describe los comportamientos neuróticos de sujetos que no toleran las frustraciones, mientras que la teoría de Howe trata exclusivamente de organismos movidos por una situación de déficit. Frente a ellos, Abraham Maslow propuso una teoría del crecimiento y el desarrollo, partiendo del hombre sano, en el cual el concepto clave para la motivación es el de necesidad. Describe una jerarquía de crecimiento que gobierna y organiza a todas las demás. A partir de aquí existen cinco jerarquías o niveles desde las que proceden de la necesidad de supervivencia, que es relativamente fuerte de naturaleza fisiológica y esencial para la homostasis, hasta las que originan en la necesidad de crecimiento relativamente débil y de naturaleza más psicológica. También tenemos a Herbert. Él nació en Pensilvania en 1916. Él propuso la teoría de la racionalidad limitada. Su modelo sobre el comportamiento humano tuvo una influencia fundamental en las ciencias sociales, en general y en la economía particular. Las ideas de Simon han sido aplicadas con especial frecuencia en el ámbito de las organizaciones. La teoría de la racionalidad limitada de Herbert Simon plantea que las personas tomamos decisiones de forma parcialmente irracional a causa de nuestras limitaciones cognitivas de información y de tiempo. Este modelo surgió como reacción a las teorías de la racionalidad, muy populares en las ciencias políticas y económicas, que proponen que los humanos somos seres racionales, que decidimos cuál es la solución óptima para cada problema, utilizando toda la información disponible. También tenemos a Mark Klein. Él propuso la teoría de las necesidades. También es conocida como la teoría de las tres necesidades o la teoría de las necesidades motivacionales. Él considera que la satisfacción de las necesidades son tres, logro, poder y afiliación. Dentro de la necesidad de logro, los trabajadores que tienen como prioridad el logro se fijan en objetivos difíciles que les suponga asumir retos, arriesgándose a cumplir metas, aunque conlleven un gran trabajo, dedicación, esfuerzo y sacrificio. Les gusta recibir retroalimentación sobre su trabajo, evolución y resultados dentro de la empresa. Dentro de la necesidad de afiliación, su prioridad es formar grupo y trabajar en equipo. Se caracterizan por ser personas que les gusta trabajar de forma cooperativa en lugar de competitiva. Suelen ser complacientes con el equipo. Es decir, prevalece su necesidad de pertenecer al grupo antes que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Dentro de la necesidad de poder, se caracterizan por ser dominantes y quieren tener controlado todo aquello que está a su alrededor. Son personas competitivas que entienden el poder y creen que para obtenerlo es ganándole a los demás. Consideran que el poder les proporcionará reconocimiento dentro del equipo y estatus dentro de una empresa. Su necesidad a satisfacer son las ganas de destacar ante los demás. Por último, tenemos a Frederick Herzberg. Él es conocida como la teoría de la motivación e higiene o teoría de los dos factores. Afirma que el rendimiento de las personas en el trabajo depende del nivel de satisfacción que experimentan en su ambiente laboral. Dentro de los factores de higiene y motivación, son utilizados en esta teoría para determinar el nivel de satisfacción o insatisfacción que provocan las personas. Dentro de los factores de motivación destacan el logro y autorrealización, reconocimiento, beneficios adicionales y responsabilidad. Y dentro de los factores de higiene, son seguridad laboral, factores sociales, factores económicos y condiciones laborales. Y por último, tenemos a Chris Albrecht y la personalidad adulta. Él determinó mediante sus estudios que los administradores y gerentes que tratan a sus empleados como adultos responsables y de manera positiva, generan en estos un aumento exponencial en su productividad. Según su teoría, él hace sentir responsable a un empleado, le hace querer adoptar responsabilidades más importantes, además de una mayor variedad de labores y el hecho de querer participar en la toma de decisiones importantes para la empresa. Los estudios del teórico concluyeron que los problemas que tienen los administradores y gerentes con sus empleados son causados por no saber tratar correctamente las personalidades maduras de estos. También pueden ser ocasionados por el hecho de que usen prácticas desactualizadas para hacerlo. Sus ventajas de esta teoría es que ayuda a predecir qué hará la gente en el interior de las empresas. También estudia la forma de predecir la conducta de los individuos y los grupos. También busca resaltar la eficaz a través del estudio de los individuos, los grupos y la estructura de la empresa. Posee unas habilidades en el trato con la gente. También incluye la capacidad de entender a los empleados. Igual se reatralimenta con los resultados del comportamiento organizacional. Su conocimiento tiene, bueno, tiene conocimiento de las habilidades de los individuos y los grupos para que trabajen con mayor eficacia, eficiencia y productividad. Igual es un requisito básico para poder tener el éxito en la conducción de una empresa. Igual esta reemplaza la intuición por el estudio sistemático. Igual busca adaptar los recursos humanos con la tecnología de punta. Entonces, en general, la fortaleza que tiene es que pueda resaltar la fundamentación que plantea esta teoría en relación al comportamiento y conducta individual de las personas. Sus desventajas es que las personas son perezosas e indolentes. Que las personas que reúnen del trabajo evaden la responsabilidad para sentirse más seguras. Las personas necesitan ser controladas y dirigidas. Igual son ingenuas y no poseen iniciativa. Como debilidad en general, otra vez se puede mencionar la falta de inconformación y demostración científica de la teoría en el comportamiento en cuanto a la jerarquía de las necesidades. Y como conclusión, la teoría de comportamiento se basa en el estudio del individuo en la organización y la influencia de la organización sobre el individuo. Pues ahora la mayoría de las organizaciones tratan de mejorar los climas laborales y los canales de comunicación para tener mayor eficiencia y calidad en la producción. ¿Preguntas, chicos? No, nada. Tomando en cuenta las teorías X y Y, ¿a qué grupo creen que pertenecen? ¿Grupo? ¿Así? ¿De plano? Claro, profe. ¿Qué necesitamos hacer para pertenecer al Y? Nacer de nuevo, ¿no? ¿Y quién sabe? No, este... ¿Por qué, Nancy? ¿Por qué crees que perteneces al X? De las X es cuando se supone que es todo lo contrario a ser flojo, ser más interactivo o ya me estoy confundiendo. Es al revés. Ah, perdón, entonces la Y. O sea, tú sí eres como proactiva, tú sí le echas ganas. Yo siento que sería un medio de Y que un medio de X, porque sí le echo ganas, pero también llega momentos en los que digo, no, qué projera, o procrastino mucho y me quedo en la parte del changuito sin hacer nada en ese momento. Pero yo siento que sí es en X, porque sí le echo ganas. No, en Y. ¿Cómo se hace? En Y. Los Y son los buenos, el hombre es bueno, el trabajo es como una actividad natural, pues te da satisfacción el trabajo y así, ¿no? Los X son los que son como indolentes, prejuiciosos, flojos, no tienen ambiciones, se resisten al cambio, no tienen autocontrol ni autodisciplina, son como los que tienes que estar ahí detrás de ellos, ¿no? Todo el tiempo. Ah, entonces sería, sería Y. Más, más Y que X. Sí. Ok, ah, los demás dicen. ¿Eso qué, Raúl? ¿Te describo con Y o te describo con X? Bueno, a los dos, a Alexander y a Raúl. Además, ni los describo yo, los describe MacGregor, ¿correcto, chicos? De la exposición. Sí. Ahora, eh, bueno, entonces aquí podemos ver que esta teoría ya se basa más en esta parte de las personas, ¿no? Pero ya desde un aspecto un poco más científico, las relaciones que se van formando, y necesidades que hay que ir como, no sé cómo se dice, satisfaciendo, necesidades que hay que satisfacer, ¿no? Como, como personas. Entonces ya saben, pirámide de Maslow por un lado, teoría X, teoría Y, por ahí sus compañeros estaban mencionando a Herzberg, en donde Herzberg lo que proponía era como la teoría con dos tipos de factores, que eran los factores motivacionales y de higiene, ¿correcto, chicos? ¿O eso no lo dijeron? Sí. Sí, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de un factor de higiene en la clase? Entonces, digamos que nuestro objetivo, nuestro propósito, el propósito planteado, pues es que ustedes tengan un buen aprovechamiento y que adquieran conocimientos. Entonces, ¿cuál podría ser un factor de higiene para lograr este objetivo? ¿Pueden recordar que es un factor de higiene? No es que me bañe del diario precisamente, aunque podríamos incluirlo. Chicos, ¿grupo? Oh, creo que pueden repetir, bueno, los que explicaron que es un factor de higiene, por favor. Sí, bueno, dice que dentro de los factores de higiene, los principales son la seguridad laboral, los factores sociales, los factores económicos y las condiciones laborales. Dice que los factores de higiene se relacionan específicamente con el entorno donde se desarrolla el trabajo. Bueno, ese es un aspecto importante, los factores de higiene son condiciones dentro de las cuales, pues, se desempeña el trabajo, ¿va? En este caso, pues, si lo aplicamos al grupo, pues serían las condiciones en las cuales ustedes se desempeñan. Ahora, hablando de factores motivacionales, para que un trabajador produzca, pues, debe estar motivado, ¿no? De ahí fue que empezó la parte de la pirámide de Maslow, donde Maslow te dice, ¿sabes qué? El ser humano tiene, una, dos, tres, cuatro, cinco, sí, tiene cinco categorías de necesidades, tienes que satisfacer una y después la otra y luego la otra, ¿no? Empezamos por las fisiológicas, después están las de seguridad, sociales, autoestima y después autorealización. Esas son necesidades como humanas, ¿va? Que sin duda van a influir en el desarrollo de nuestra organización. Bien, posteriormente, llega Herzberg y dice, sí, 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 pero espérame tantito. Entre estos niveles hay otras cosas. Entonces, cuando una persona está trabajando, puede estar al mismo tiempo dando satisfacción a ciertas necesidades de Maslow, ¿no? Puedes trabajar para conseguir dinero y poder cubrir tus necesidades fisiológicas, de seguridad. Pues, por ahí, si te llevas bien con tus cuates, cubres hasta necesidades sociales. Puede que cubras algunas necesidades de autoestima y también de autorealización, ¿no? Por ejemplo, ahí, si les va bien en sus materias y se desempeñan bien ustedes, pues, se sienten bien, ¿no? Sube el ego y también cubren necesidades de autorealización. Pero, en cada nivel hay distintos factores que pueden influir. Estos son factores ambientales. Y Herzberg clasifica dos tipos de factores. Los factores motivacionales y factores de higiene o higiénicos. Los factores motivacionales ya ustedes los traen. Ya los trae cada persona. Cada uno sabe que lo motiva a estar en este curso. Y la motivación puede ser completamente diferente. Para algunos puede ser más intensa que para otros. Para algunos puede ser de mayor duración que para otros. Entonces, pues, estos factores ya los traen. Nadie se los puede imponer. Y, bueno, digamos que en términos generales, un administrador no puede motivar. O un jefe no puede motivar. Quizás un líder, pero un jefe simplemente, pues, no. Y entramos a la siguiente categoría, que es la de los factores de higiene. Estos factores, al ser básicamente las condiciones ambientales en las que se desarrolla un trabajo o una actividad, son factores que no te van a motivar. Ya la motivación, pues, ya la traes. Estos factores de higiene no te motivan. Pero, cuando están ausentes, sí te desmotivan. Entonces, no aportan, pero sí joden. Oh, oh, lo dije, lo pensé. Este. Entonces, puede ser, por ejemplo, la actitud de un profesor. Que un profesor tenga buena actitud contigo, o con el grupo en general, no los va a motivar a aprender. Pero, si el profesor tiene una mala actitud, sí los va a desmotivar. Recuerden sus clases, recuerden sus clases presenciales. Remóntense a esos años cuando eran jóvenes y todavía iban a la escuela de forma presencial. En ese entonces, un salón limpio no los motivaba a estudiar. Pero, un salón hecho un asco, sí los desmotiva. Entonces, esos son ejemplos de factores higiénicos que podrían influir en su educación. ¿Sí? ¿Se comprende la diferencia, chicos? Sí. A ver, ¿quién me da otro ejemplo de factores de higiene? Que, bueno, influirían para que ustedes puedan o no aprender, lograr. Sí, aprender en esta materia. No pasar, pero aprender. ¿Saben? Si es como bien diferente. Si hasta pueden pasar con 10 y no aprender nada. Si yo quiero que aprendan, ¿cuál sería un factor de higiene que yo tengo que cuidar? O que ustedes tienen que cuidar. Depende, ¿no? En donde estemos y a qué nos refiramos. No sé, no sé, podría ser cuando, bueno, me acuerdo. Te dejó la idea. Pues ya dilo, Nancy, ya empezaste. No nos dejes con la duda. Bueno, tengo esta idea de que cuando vas, bueno, cuando te bañas, pelas, pues vas como, bueno, eso lo veía como fuerte, ¿no? Y ves a los demás de la misma forma, pues te motivan, ¿no? También hacerlo, debes ser igual y pues querer ir y aprender, no sé. Sí, podría ser. Daniela, ¿ibas a mencionar algo? Ah, sí, bueno, un ejemplo de que tenemos el escritor ordenado, pues está igual, ¿no? Si está todo desarreglado, te estorban cosas como que, como que no, bueno, como que no está bien. Es correcto, este es un factor de higiene importante, ¿no? Un espacio limpio te va a ayudar a no desmotivarte. Un espacio sucio o con cosas, obstruido y así, pues sí, sí va a desmotivar. ¿Va? ¿Algún otro, chicos? Entonces, por ahí, cuando sus profesores les dicen que tengan su espacio ordenado, pues no nada más son ganas de joder, o sea, algo saben los profes. Denme un segundo, chicos. Perdón, ya estoy. Sí, yo, sin dulce. Este, profe, yo le quería preguntar si ya subió el link para evaluarlos, es que se me fue el internet y apenas me volví a conectar. Ah, no, todavía no se los envío, déjense los envío de una vez. Gracias. Bueno, mientras seguimos echando chisme acerca de esta teoría, pueden ir contestando el cuestionario, ¿va? Y este... Ok, ¿y alguien más ahorita habló yo? Adiós, sin dulce. Ah, sí, yo voy a dar otro ejemplo, ¿no? A ver, dulce. Podría ser, por ejemplo, ahorita que estamos con la tecnología y eso, podría ser los instrumentos que utilizamos, ¿no? O sea, si tenemos una, digamos, una computadora de Mac o lo que sea, pues, tampoco nos motiva a estudiar y lo que... Bueno, sí, a estudiar, pero si no lo tienes, igual te afecta. Es correcto. De repente, digo, no debería ser, pero pues no te motivas igual trabajando con una Mac que trabajando con... Con una compu ensamblada, por ejemplo. De repente, muchas cosas de este tipo llegan a ser subjetivas, sin embargo, influyen. ¿No? Muchas veces cubrimos las necesidades con las herramientas que tenemos, pero solo se cumplen necesidades para desarrollar el trabajo. No resulta ser que se cumpla necesariamente una condición de factor de higiene. Y sí puede influir. ¿Va? Entonces, imagínense que en todas las empresas o en todas las escuelas, pues, nos dieran Mac para trabajar, ¿no? Estaría como nice. Y que tuviéramos para comprar todas las licencias de software que queremos y así. ¿Eli? Yo iba a decir que si un factor de higiene podría ser la convivencia o el respeto que nos tenemos entre los compañeros, la forma en la que nos dirigimos. Entonces, sí, sin duda, el ambiente que ustedes desarrollen como grupo los va a ayudar o los va a afectar. Incluso este factor, si se topan con algún líder o algo por el estilo, ya algún líder nato, tomando en cuenta la edad que tienen ustedes, un líder nato, podrían encontrar motivación. Sin duda, si no se da un buen ambiente entre el grupo, sí van a encontrar desmotivación. Entonces, pues, sí es como esa parte. Y sí el ambiente que desarrollen como grupo, aún estando en línea, es importante. Sobre todo si trabajan en equipos o si, no sé, de repente empiezan a haber rencillas o algún profesor los empieza a confrontar uno con otro. Entonces, se genera un ambiente pesado y la verdad es que se vuelve un fastidio. Tomar la clase, entonces, sí te puede desmotivar. A propósito, ¿quién les da mate? La profa Ana. ¿Perdón? Ana María. ¿Esparza? Sí. Ok. ¿Y qué tal? Pues bien, me da bien la materia. Ok, va. Digo, nada más era para echar chisme, no a la maestra ni la conozco, entonces no puedo hablar ni bien ni mal, ni puedo criticar sus factores de higiene o los factores de higiene que pudiera ella cuidar. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Cómo le gusta tomar las clases, en presencial o así en línea? A mí me gusta más de forma en línea. Pero, pues no tengo la misma formación que ustedes, ni la misma experiencia que ustedes. Entonces, cuando iba yo a la universidad, me gustó mucho ir en presencial. Afortunadamente no tuve que ir en línea porque creo que sí me hubiera visto en la necesidad de abandonar la carrera. O sea, mis condiciones económicas no eran muy buenas como para haber o tomar clases en línea. Pero, pues con el tiempo, la experiencia, me fui dando cuenta que era autodidacta. Entonces, después de haber salido de la universidad, pues pude hacer como estudios por mi cuenta. En estudios como en modo abierto, por así decirlo, o en instituciones como Udemy o Pratsy o todas esas cosas. Y la verdad es que me funcionaban muy bien. Bueno, me funcionan hasta la fecha porque sí me, no sé, tengo cierta autodisciplina y pues está nice. Hoy en día me gustan las clases en línea, sobre todo porque mis áreas de especialidad, digo, ya lo van a ver más adelante, en próximos cuatro, y si nos toca trabajar con ustedes. Pues mi área de especialidad está en el área de cómputo y tecnologías de la información. Entonces, está padre tomar las clases en línea porque aquí desde mi casita, si el profe está explicando algo, yo puedo ir haciéndolo en el momento sin necesidad de irme a un laboratorio de cómputo. Entonces, la verdad es que eso está padre porque me permite practicar o implementar lo que el profe está explicando en el momento en el que lo está haciendo y esto pues me permite resolver dudas que van saliendo. Incluso, no sé, no sé, cuando las materias son un poquito más teóricas, pues sí me cuestan más trabajo en lo personal, pero, no sé, se me hace mejor desde la casa, ¿no? Porque además puedo ir checando como links o referencias y así, hacer como multitask, pero en la misma, respecto a la misma materia. Entonces, pues la verdad es que eso está como padre. Pero, pues, si les soy honesto, para que como personas lleguemos a estos niveles, pues sí falta un poquito, ¿no? Sobre todo falta que alguien nos haga ver o nos haga dar valor de las ventajas que tenemos estudiando en casa. Porque la verdad es que sí te da, el internet y el que tú puedas estudiar en casa, sí te da una superventaja contra el que estés con el profesor enfrente. ¿No? O estés más bien en un aula. No sé, este, tan solo las situaciones educativas. Ahorita, pues ustedes como son estudiantes, igual de repente algún profesor les deja un trabajo y encuentran, buscan la primer fuente que tienen y ya, ¿no? Y que esté en español, además. Entonces, una vez que reflexionas, una vez que le das un poquito de más valor a tu formación propia y, no sé, que tratas de esforzarte un poquito más, pues ya si un profe te deja un trabajo, ya no te vas con el primero que veas, ¿no? Ya te avientas dos, tres, este, artículos al respecto del tema y lo mejor de todo es que de forma en línea tú puedes accesar a documentos no solo de tu país. Antes, pues teníamos las bibliotecas y era el libro que tenías, ¿no? Ahora no. Entonces, el que tú puedas investigar un tema, pero en distintos lenguajes, con personas de distintas nacionalidades, que tienen perspectivas de vida totalmente distintas, pues no es por nada, pero si lo enfocas bien, puede hacer que amplíes mucho tu perspectiva. Si lo enfocamos mal, pues vamos a seguir siendo los mismos huevones de siempre. Oh, otra vez, ¿lo dije o lo pensé? Lo digo, pero... Oh, oh. Chini, se está grabando la sesión. Bueno, que quien lo vea lo discuta conmigo, ¿no? Y que me discuten a ver si es cierto o no es cierto. Que lo comenten en el video de YouTube. Este... Pero bueno, esa es mi perspectiva, chicos. Ahora, yo comprendo que en muchos casos con ustedes, pues no es lo mismo, porque, pues llevan varias materias, tienen otras prioridades. Este... Como jóvenes, a veces no entendemos este tipo de situaciones. Pero igual, y si desde ahorita ustedes tratan de cambiarlas un poco, pues pueden sacar cosas buenas, ¿no? Creo. Y hasta padre. Pueden... Pueden... Entonces, es que la posibilidad de que puedan ampliar su cultura ahorita está en un boom muy padre. De hecho, sí, pues. Ya hasta ahorita estamos viendo los beneficios, ¿eh? Entonces, no todo es malo. No todo es... Ay, el profe me deja veinte mil trabajos y cosas así, ¿no? La verdad es que, si ustedes quieren, sí van a tenerle que invertir un poquito más de tiempo. No es lo mismo leer un solo artículo que leer tres, como mínimo. O sea, yo en lo personal, con un trabajo educativo, pues sí me aviento... Este... Pues mínimo tres, ¿no? Si me da tiempo de aventarme más, pues me los aviento. Pero si no, pues no. Y casi nunca me da tiempo, también. No. Creo que en internet hay muchos documentos a los que les pueden entender. Cuando estamos en presenciales, solo te quedas con la explicación del profe. Con la visión del profe. Y si no la entendiste, pues con la pena. Trabajando a través de internet. Si no la entendiste a un documento, si no la entendiste al profe, hay cincuenta mil más. Hay cien mil videos de YouTube. ¿No? De diez que cheques, a alguno le vas a entender. Igual, también es importantísimo ser súper cuidadosos con lo que leemos en internet. Porque, por ejemplo, yo como matemático, pues yo tengo mi sitio de internet. Y ahí yo podría publicar un blog o algunos posts acerca de... No sé, de coronavirus. ¿Cómo se comporta el coronavirus en estos tiempos? Y lo puedo publicar y nadie me lo va a restringir. Yo soy dueño del sitio. Pero, pues díganme ustedes. Soy matemático. No, digo, puedo publicar ciertos datos estadísticos y hacer proyecciones y así. Pero, hablar del virus como tal. Pues no. O sea, eso lo tendría que hacer alguien con una especialidad o con una maestría en inmunología. A algún biólogo, quizás. A algún médico. No sé, alguien más de áreas como ciencias de la salud. ¿No? Entonces, es con lo que deben de tener cuidado. Ver de quién leen las cosas. Finalmente, yo puedo decir. Ah, el coronavirus ni existe. Se cura con agua y jabón. Tómate diez litros de cloro y te vas a curar. ¿No? Y va a ver quién. No lee diez artículos. Quien solo lee el primer artículo que se le pone enfrente. Imagínense, que se le ponga enfrente el mío. Este. Pues no. Digo, esto de tómate diez litros de cloro. Esto, pues, suena no lógico. Solo fue un ejemplo como así, muy, muy a lo bestia. Pero si ya entramos en otros campos de conocimiento y así, acerca de los cuales ustedes no conocen. Sí necesitan aventarse al menos unos dos artículos para ver si los dos autores coinciden en su perspectiva y opiniones. Y ya, si coinciden, pues, igual y por ahí va el tema. Pero si no coinciden, pues, ver cuál de los dos está bien, ¿no? Y para eso, pues, necesitaría aventarme un tercero, cuatro, cuarto artículo. Como publicaciones de Facebook, nos creemos todo lo que leemos. Entonces, este, pues, no, chécale. De entrada, si cuadra a tu lógica. Y si no, pues, checa más, investigale más. ¿No? Creo, yo digo. Sí, por favor. Bueno, ese ya nada más es como breviario cultural, chicos.